Hola, mi nombre es Alonso y hoy les quiero compartir cómo trabajar de forma colaborativa. Si están en la universidad ya bastante tiempo, probablemente han podido experimentar la ecoformación, que es nuestro modelo educativo, donde se los invita a construir y trabajar de forma colaborativa y crear ideas y soluciones en conjunto. Esto puede ser todo un desafío, entonces les traigo cinco consejos que podemos utilizar para desarrollar nuestro proceso en equipos. El primero es poner las cartas sobre la mesa, es decir, conocer cuáles son los horarios y las necesidades de cada uno de los miembros del equipo. Si hay diferentes horarios de trabajo, si alguna persona tiene niños y los tienen que cuidar, todos vamos a tener diferentes horarios, entonces es importante tenerlo en cuenta. En segundo lugar, es importante conocer cuáles son nuestras fortalezas. Hay personas que son buenas buscando información en internet, personas a las que les gusta sus presentaciones, la parte gráfica. Aprovechemos esas fortalezas para potenciar nuestro trabajo colaborativo. En tercer lugar, la comunicación. Existen muchas herramientas que podemos utilizar como Teams, Zoom, WhatsApp. Busquemos los recursos que sean más aptos para comunicarnos con el resto del equipo. En cuarto lugar, es importante tener claro que puede haber diferencias en el equipo, pero lo importante es ser constructivos. No descartemos las ideas de las demás personas de una vez, sino que busquemos construir en conjunto. Y por último, también tenemos que recordar que trabajar en equipo es más que solo unir piezas. A veces pensamos que cuando estamos trabajando en equipo distribuimos funciones y después las unimos. Sin embargo, eso lo que genera es un desorden. Es importante que aunque haya funciones claras, tengamos espacios para reunirnos en equipo, compartir ideas y construir para que el producto final tenga unanimidad y sea mucho más clara la idea que queremos compartir. Estoy seguro que estos consejos, al ponerlos en práctica, te van a ayudar a mejorar el trabajo en equipo.